pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó ese horror de show hola hola mis llamitas encendidas bienvenidos al bracero de carol y tamiko donde opinamos largamente de todo lo que está trending con un español pues ya lo van a escuchar muy mal hablado y pronunciado y consejer se los advertí los famosos se vistieron si unos de gala otros para halloween pero asistieron a prender los nuestros 2019 de la cadena univision a celebrar lo mejor de la música urbana ups pues eso fue lo que más se oyó soy creo y vamos a opinar de lo que vimos en alfombra pink de los oscars de univision yo sé que yo le dicen magenta pero para mí se ve pink ok fui tú tú si tú tú que me estás visitando por primera vez no te has suscrito todavía hazlo ya no te puedes perder lo divertido que la pasamos aquí todos en el bracero pero marca la campanita para que no te pierdas la diversión voy a dejar algo muy pero muy en claro vamos a hablar de la moda nada más nada que ver con el famoso con su personalidad que es un buen actor que es una linda persona no nada de eso solamente en los trapos en la ropa y el vestido el traje en el cabello en el maquillaje y nos vamos a sentar en lo que se vio en la televisión yo sé que hay muchos que no se lograron ver en la televisión pero vimos bastante y ese es mi disclaimer no sé cómo se dice en español mi aviso mi no sé ya se me olvido cómo se dice un disclaimer que no soy experta en moda pero me encanta y me considera una fashionista de corazón y esa es mi opinión personal te agradezco tu respeto al igual que yo respeto tu opinión sobre la moda que vimos en esta alfombra aunque primero tengo que admitir que esta fue una de las mejores alfombras que he visto en los premios de las cadenas hispanas y no me refiero a la ropa me refiero a lo que mostraron bastante de detalle de la vestimenta de los vestidos de los trajes que usaron los famosos vimos bastante les puedo decir que esta ha sido la que más ha mostrado además de lo que estuvo las presentaciones que integraron durante el evento recuerda que si te gusta este tema quieres ver más vídeos sobre los eventos que pasan en las cadenas de televisión como alfombras rojas alfombras pink magenta azul como cualquiera de esos colores pero que sean eventos que chismemos de la moda y de todo lo que pasa lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo y compartirlo 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 con tus familiares amigos vecinos en tus redes sociales las más pistas que tienen los vídeos a mí me indican que estás haciendo un excelente trabajo queremos más contenido como es gracias a todos los que vieron el programa conmigo mis llamitas estaban bien encendidos cada uno de ustedes hoy me han hecho reír tanto y voy a utilizar las imágenes y comparaciones que me enviaron para mostrar lo que nos viene a la mente cuando miramos algunos de esos trajes que se pusieron los famosos la alfombra abrió con la presentación de para fuera lo malo que cantaron gracie rendón a la guerra y aitana que le pareció espectacular al hombre del momento me refiero a mimi soto o sea gabriel soto que me cuesta concentrarme en la ropa y es por eso que de lo demás hablaremos en otro vídeo qué onda con ese ese emprendedor como se puede decir ese gancho de cruz y con cadena parecía con de sí parecía con de y el color porque es con escoger un color como como se dice esa eggplant se dice no recuerdo pero eso se le veía fatal con su color de piel no iba ok para nada no me gustó pero no me gustó el look de chiqui ya que este look ya quedó en el 2018 está como capa o esa lucha por la libertad de esa cosa bueno pero no me gustó el look de chiqui ya que este look ya quedó en el 2018 está como capa o esa que esos cordones o esas telas que le caen así mejor dicho quedó en 1930 bien esa imagen aquí y no voy a hablar del que vistió su hija porque en primer lugar es una menor de edad y no se ve en la televisión pero la visión igual y ahí lo vamos a dejar por el momento alejandra espinoza otro look que ya murió sinceramente en mis llamitas yo podría decir si se miraba muy guapa pero es que este look ya no se ve sexy sino que se ve ya pasó la raya de más da la impresión como que el diseñador le faltó tela para terminar lo que empezó y que a la final a la parte de la pierna ya no le alcanzó sino que sólo la se dio así con una costura pequeña y hizo lo que pudo aunque yo sé que eso es a propósito para que la la dama que usa el vestido un muestre hasta lo que no se puede ver y las piernas lo más posible la exposición posible sin necesidad que ella concretamente se abra así un poco la falda pero no sé antes así era así se mantenía la sensualidad usaban esos vestidos bellos preciosos y ellas mismas se destapaban un poco la pierna o la sacaban así un poco para que se viera muy sensual algo que ya no existe porque ahora mejor prefieren cortar la tela o no dejarle tela bueno maite perroni cuando la vi mi primera impresión fue wow así es como se debe de ver una mujer natural tan fresca se ve espectacular hasta que de repente le hicieron zoom y que le veo los calzones blancos 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 de abuelita no fatal víctor manuel al igual que borja voces parecía que iban al mismo evento este look me divide porque los hombres se ven guapos se ven todo de un solo fondo un solo color pero al mismo tiempo cuando los veo digo yo funeral iban al mismo funeral victoria la mala y que es tan buena esa chica pero se veía ese vestido creo que ya pasó mi llamita se ve muy corte de princesa entiendo que sea de moda pero este look en particular que se puso ya pasó quedó en el 2018 ya está tan joven para ponerse un vestido espectacular así de esos verdad pero no me gustó por eso le le pons era más pelo que otra cosa casi no se le veía el rostro por tanto peluche tanto pelo por aquí pelo por allá a pesar de que lo cargaba corto que que se era más obvio que cualquier otra cosa que era una peluca pero era tan grande pero tan grande la peluca que no se le le miraba la cara y dije yo pero bueno que pasamos el pelo pero qué bonito el vestido y hasta que le veo los pelos de abajo y me refiero de mis amitas no sean mal pensados me refiero a la pelusa esa que le pusieron al vestido que se la pusieron hacia abajito no es mi culpa bueno fuego que la acompañaba llegó de impermeable dije yo chale fuego miren ustedes ahí bien preparado para la lluvia ya que yo creo que en florida tenían como un 5% de chance de precipitación o sea que podría llover un 5% pues él llegó preparado envuelto en impermeable oh my gosh talia saben que vi el desfile de moda de siat nakar y dije yo no puedo creer que siar fue lo único que pudo hacer de de su de su show de de la como se dice primavera 2019 es lo que vi y dije no de ver tantas bellezas dije este es uno de los vestidos más feos de la colección parecía que los gigantescos holandes se la comían ella que es pequeña esos gigantescos holandes en los brazos y no me llamitas una de mis llamitas me dijo que que le recordaba el vestido de una barbie que ella tuvo que se llamaba peaches and cream y el cabello aquí la están viendo ustedes la barbie y el cabello con esos pins horrible no 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 que mal talía a veces saben que creo creo que talía lo hace a propósito creo que lo hace para que comentemos de ella para llamar la atención lo hace como decir si me visto fea fea así van a hablar de mí creo que eso lo que está pasando con talía uno de mis favoritos fue de galilea montijo y ustedes se preguntarán pero entonces porque está hablando de ella en esa sección que es lo peor o lo más malo o lo mal bueno la vi dije yo me gusta el vestido minimalista rojo sexy peinado así muy natural algo algo que se miraba limpio bonito cuando de repente mis llamitas le veo esa mancha ahí abajo y dije no pobre galilea me dije ya se manchó con el taco de carnitas que se comió o sería burrito porque eso grasoso que se le veía y no esa mancha la que la tuve que quitar lamentablemente de los mejores vestidos por esa mancha que parecía para mí aceite clarisa molina tan bella ella tantos vestidos bellos para ese cuerpazo que tiene y escogió envolverse el trap que parecía que estaba en la película romana más disfraz que vestido anita al principio dije que por fin se vistió apropiado para este evento y me dieron unas ganas de repente cuando la vida de darme un baño dije yo hay donde me dieron ganas de despolear me de pasarme algo ahí verdad cuando uno de ustedes mis llamitas hay ustedes que tiene la llama bien encendida me enviaron esta foto y dije a chale ahora entiendo porque me dieron ganas de darme un baño josh favela parecía que usaban un show una estola una un trapito no 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 qué cosa yo marico eso que dije yo siempre luce impecable pero ahora fue disfrazado de hugh hefner con su túnica de estar en casa su túnica de levantarse de acostarse parecía que se levantó y se vino a la alfombra con su túnica y siendo fashionista no pensaría que que no mi llamita saben que lo que pasa muchas veces que a la moda lo que te acomoda y ese ese reflán se les olvida por tratar de hacer algo diferente por lucir bien por porque se vean fashionistas a veces se les olvida nati natacha la mujer del momento iluminati creo que así lo voy a decir ahora saben iluminati porque llegó bien iluminati con ese vestido color amarillo dorado de más color mostaza no sé que me pareció muy interesante el color muy clásico el estilo del vestido dije yo se ve muy sexy que bien cuando de repente me doy cuenta que su peor enemiga la maquillada del busto que se lo hizo ver como que eran dos cúpulas pegadas al pecho más falso que un billete de asien dije yo silicona 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 dije jay baldwin pero me de su vida adiviname este enigma diría el joker el guasón con su traje verde pero el de jay baldwin es como para un hombre de 500 libras alejandro sanz sacó el traje de la garganta bien profunda de una vaca más arrugado no pero creo que creo que esa tele es a propósito mi chamita es a propósito para un evento de gala esos son los oscars latinos ok de la cadena de emisión ay pepe aguilar con pantalón de mezclilla de los oscars latinos ruby ahora ninel con de que casi no cambia mucho de look a veces se atreve y digo yo me gusta porque no se le ve eso exagerado eso el silicón 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 exagerado del pecho de las nachas algo así exagerado que se le dé pero hoy parece que no tuvo más vestido parece que está corta de dinero y se preguntarán ustedes porque dice eso quiero porque está diciendo pues que se parece el de arrasal de arámbula que usa los mismos vestidos o el mismo diseñador pero díganme quién le dijo a nacho que ese pelo se le veía bien tiene que ser alguien que que no me creo que la esposa de estar tan enamorada de nacho que ya no lo ve y ya debe dicho amor ese cabello te queda precioso esas tres no me llamitas es un look que nacho debe de hacer que desaparezca de inmediato ahora hablemos de alejandro fernández júnior júnior alex que se veía más perdido que un venado en la ciudad parecía que no sabía qué ponerse en este evento no sabía qué hacer no sabía cómo cómo posicionarse cómo ponerse de pie él él se veía que que no sabía ni dónde estaba ni qué día era prince royce que dije yo qué interesante prince royce hoy como no lo nominaron no le van a dar premio no quiso invertir en vistuario y dijo aunque sea este traje viejo me pongo karina banda si es y mi llamita será karina banda la que se perdió la alfombra porque el vestido era idéntico a la alfombra sólo en los brazos y la cabeza se le veía el daza llegó violanes en la camisa con traje de de pajecito farruco una de ustedes me dio esta foto cuando lo vieron que dije yo wow exacto envuelto en valentino mensaje para los cantantes urbanos entiendo que quieren sachi que quieren estar a la moda que quieren ser fashionistas ahora que jay bowen que maluma trajeron a la otra vez al círculo a que se vistan de marcas así que se vea bien qué marca es verdad pero todos mis mis compañeros mis amigos mis panas los urbanos los reguetoneros todo en su lugar los diseñadores cada uno de ellos o casi todos hacen vistuario para alfombra también para los eventos de disfraz pero no se confundan gracie rendón cuando la vi dije muñequita de pastel pero luego lo voy viendo ahí que se le miraba hasta lo que no se le debía de ver mis amiguitas y la última porque fue lo último de la alfombra quien fue el malvado que le dijo a lele pons que se lanzara de cantante dígame quién fue el ingrato quien fue esa persona con el corazón negro que lanza esta muchacha a que sea que vaya a cantar esta pobre va a necesitar auto tuning va a necesitar play pack arreglos musicales arreglos de voz clase tras clase tras clase para poder lograr hacer algo algo en el canto creo que es una excelente comediante creo que es excelente para hacer vídeos en youtube en las redes sociales y creo que allí es su lugar y ahora necesito un descanso lo voy a dejar disfrutando de lo mejor de la noche los impecables y ahora y 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 Esto sí. Del show lo único que les puedo decir, Daddy Yankee te votaste lo mejor de la noche y lo peor está entre el playback de Thalia mientras que las otras dos cantaron en vivo, los cinco panty medias o leggings finos, no sé cómo decirle, pero esas fajas de piernas, no sé cómo poderle poner a lo que se puso Thalia para verse dura. O mejor dicho, lo peor sería el cierre, el cierre que no hubo para mí. Ahora enciende tu llama y lánza el bracero, déjame tu comentario, dime quién fue la mejor vestida para ti, quién fue el peor vestido, quién fue el horror de la noche, qué te pareció el show. Te gustó, piensas de que es demasiada música urbana y muy poca de lo otro, te gustó lo que le hicieron a este cantante Roberto Carlos, lo que hicieron para Daddy Yankee, te gustó de que incorporaran música en la alfombra. ¿Qué te parece de que mostraron bastante en la alfombra este año y que no hubo cierre? Como siempre que hay algo espectacular, alguna música que enciende todo el público, sino que terminó, dieron el premio al mejor cantante y terminó. Sigamos la plática en las redes sociales, ahí también voy a poner fotos y voy a poner algunas cositas. Síguenos como arroba Carol Tamiko por Facebook, Instagram y Twitter. Puedes también encontrar nuestra dirección postal en la sección de la descripción de este video, hasta bajito, hasta bajito. Si nos quieres enviar una cartita, una tarjetita, que yo sé, discúlpeme a los que me han enviado unas cositas, algunas cartitas y tarjetitas que no he tenido la oportunidad de hacerles un video especial para poder compartir con ustedes las cosas hermosas que hemos recibido. Dios siga alumbrándoles el camino, hasta el próximo video.